Música Por una ciudad para todos, con inclusión y diversidad 3 de diciembre, reivindicando derechos para las personas con discapacidad Estamos reunidos hoy acá para que salgamos a marchar por la discapacidad Esto nos une y nos compete a todos los que tengan en sus casas familiares con discapacidad Por la inclusión de todas las personas y el respeto por sus derechos Yo estoy aquí porque creo que la ciudad debe ser para todos Que quiero que hagan algo por la discapacidad humana Música Estamos acá para reivindicar nuestros derechos y por eso saldremos a marchar Por una ciudad para todos La ciudadanía se concientiza que debe ser una ciudad para todos Y todos debemos apoyar esta causa Accesibilidad universal para todos los equipamientos Es necesario participar en la marcha para que podamos ver Que las personas con discapacidad estamos presentes a fin de que seamos incluidas Gobernación de Antioquia trabajando por la igualdad y por la equidad Secretaría de Educación de Antioquia trabajando por la inclusión educativa Tengo derecho a ser escuchado Tengo derecho a ser escuchado Tengo derecho a ser autónomo Tengo derecho a ser autónomo En diciembre del 2011 Cuarta marcha de las personas con discapacidad Accesibilidad digital Igualdad de oportunidades Posibilidades para todos Inclusión Educación Trabajo Trabajo Tengo derecho a ser autónomo 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 Capacidad, diversidad, respeto, calor, red disnodo Medellín, la red que lucha por los derechos de las personas con discapacidad Promoción con calidad de igualdad en el sistema educativo En palabras con señas, con la voz o con las manos Alerta, alerta en la seguridad, derechos para las personas con discapacidad Oportunidades Igualdad Listo Que yo a la inclusión y la diversidad, o di lo que quieras Oiga, hola, muy contento de estar aquí Hola 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 Tenemos todos los objetivos Y como es de costumbre, por lo general Todas las profesoras nunca preparan nada para el primer día La lucha es que no podemos llegar a clase Tenemos que seguir peleando Hay unos pocos, pero lo importante no es tener mucho, sino calidad Hoy tenemos aquí calidad de personas Sigamos luchando, sigamos parados al pie del cañón Porque todavía falta mucho, mucho más que hacer Por nosotros y por las personas en situaciones de discapacidad Respeto Empleo digno Siempre tener la esperanza Respeto por la diferencia Igualdad Inclusión Diversas capacidades Igualdad Pacho no se quedó atrás Él le llevó un regalo Envuelto en un papel cualquiera En una bolsita de esa tepanadería que encontró en su casa Solidaridad Unión Compromiso de las personas Igualdad Participación Unidad Con la corporación Veamos lo que ella piensa Sobre la experiencia que ella ha tenido con Azul Ilusión Sí, buenas tardes para todos Lástima la lluvia Bueno, mi experiencia ha sido muy bonita Llegar a Azul Ilusión Fue como Como nuevo ciclo de mi vida En el que comencé a hacer muchas cosas No solo musicales Sino en otros aspectos de mi vida Me di cuenta pues que la discapacidad no la tenía yo Sino que la discapacidad la tiene la ciudad Entonces no Los invito a todos a que luchen por sus cosas Y por sus talentos que los desarrollen al máximo ¡Ahhh! 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 Por respeto Gestores Igualdad Amistad La realidad es aquello en lo que creemos Respeto Para todos ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Un, dos, tres, va! ¡Ahhh! ¡Buenas mujeres! ¡Ahhh! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡Gracias! 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 Amor, igualdad El problema no es la discapacidad es la discriminación Derecho al trabajo.